El cadáver de un payaso preservado por más de cien años. Expediente Paranormal En North Hollywood, Estados Unidos, se encuentra el CIA, el California Institute of Abnormal Arts. O sea, el Instituto de Artes Anormales de California. Un lugar perfecto para disfrutar de lo mejor de lo underground. Arte, música, magia, espectáculos y escalofriantes atracciones. Y con escalofriantes atracciones. Me refiero a, por ejemplo, el cuerpo embalsamado y perfectamente preservado del payaso Achille Chetui. Pero, ¿quién fue Achille Chetui? Se sabe poco de él. Su nombre en francés quiere decir algo así como sensible a las cosquillas. Fue un artista circense estadounidense que murió en el año 1912 aparentemente por nefritis crónica. Tras su muerte y siguiendo sus últimos deseos, la familia mandó a embalsamar su cuerpo. Lo maquilló y lo vistió con su traje favorito, sí. Aquel que usó en el año 1906 en un desfile. Inicialmente, la familia exhibía el cuerpo de Achille Chetuiu en un rancho donde tenían un circo. Más adelante, llegaría al Instituto de Artes Anormales de California, donde a la fecha es exhibido a través del cristal de un ataúd herméticamente sellado. Especialistas han afirmado que es un cuerpo real y que no puede ser extraído de su contenedor, pues la mezcla entre el arsénico y el mercurio con el que fue embalsamado puede resultar muy, muy tóxica. ¡Achille Chetuiu! El Procurso de Artes Anormales de la Fía El Procurso de Artes Anormales de la Fía ¡Achille Chetuiu! El Procurso de Artes Anormales de la Fía